Es una de las pocas mujeres a la que se le reconoce haber participado activamente en los procesos de independencia en América Latina. Poli Carpa, también conocida como La Pola, fue espía, revolucionaria y murió como mártir en su batalla por la libertad. Habría nacido en Cundinamarca y reinato de la Nueva Granada, actual Colombia. Los Alavarrieta eran una familia bastante acomodada, que se trasladó a una casona en Bogotá. Fueron víctimas de una epidemia de viruela y producto de ella, Poli Carpa perdió a sus dos padres y dos hermanos. Y el resto tuvo que repartirse en casas de familiares. Siendo todavía un adolescente, Poli Carpa Salavarrieta participó en el grito de independencia del 20 de julio de 1810 y se entregó luego a la lucha independentista como espía. Colaboró con el Ejército Patriota de los Llanos transmitiendo mensajes, comprando material de guerra y convocando a otros jóvenes a unirse a la causa. Así Poli Carpa se transformó en un elemento indispensable para el movimiento patriota y trabajó en conjunto con su hermano Viviano y su prometido Alejo Sabaraín. Cuando los realistas capturaron a los independentistas hermanos Almeida, encontraron en su posesión documentos que involucraron a la pola y sus labores de espionaje. Se cree también que la delataron a ella y a Sabaraín. Fue detenida, encarcelada y el Consejo de Guerra la condenó a muerte junto con su novio y otros patriotas más. A las 9 de la mañana del 14 de noviembre de 1817 y con unos 22 años de edad, Poli Carpa fue fusilada junto a sus compañeros por traición a la patria. La ejecución de una mujer tan joven por razones políticas causó conmoción en la época e hizo que se alzara una fuerte resistencia al régimen del coronel Juan Zaman. La vida y muerte de la pola ha sido inmortalizada por poetas, escritores y dramaturgos que se preocuparon de resaltar su inmensa valentía y pasión. En 1967, el Congreso de la República de Colombia declaró el 14 de noviembre como el Día de la Mujer Colombiana en honor al aniversario de la muerte de Policarpa Salabarrieta.